Autoshow tras autoshow, la firma germana sorprende a la prensa internacional con sus atrevidos e innovadores autos concepto. Y en esta ocasión, deja en claro sus intenciones de incursionar en el segmento de los coupés compactos. El Concept Coupé es un vehículo de tecnología híbrida que utiliza un eficiente motor de 4 cilindros de 1.4 litros de inyección directa que entrega 150 caballos de fuerza, el cual es auxiliado por un motor eléctrico de 27 caballos. El motor eléctrico tiene doble función. Mueve por sí solo al coche en condiciones muy concretas y apoya al de gasolina para aumentar la aceleración. Está colocado entre la caja de cambios automática de siete relaciones de tipo DSG y el motor térmico. La energía necesaria para el motor eléctrico se almacena en una batería de iones de litio alojada en la parte trasera de la carrocería. De acuerdo con informes de la marca, Volkswagen tiene planeado lanzar un auto de estas características estéticas y tecnológicas a mediados de 2010 para el mercado americano y europeo. Aunque el primer vehículo Volkswagen híbrido que saldrá a la venta es el Touareg.